Los datos del primer trimestre de la EPA no suelen ser datos positivos, sobre todo si la Semana Santa quedan excluidos de este periodo. No obstante, la EPA recientemente publicada, si se tratan los datos de forma desestacionalizada, reflejan un comportamiento de fortaleza en lo que es el mantenimiento del empleo por parte de las empresas. Aunque también es verdad que en este primer trimestre se produce un aumento del desempleo, que sigue siendo el principal reto, uno de los principales retos de nuestra economía, y ello pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo medidas de apoyo a la empresa, tanto en el ámbito fiscal como desde el punto de vista regulatorio.